¿Cómo podemos configurar los parámetros de aprendizaje adaptativo que estamos viendo pero en los cuadernos propios del docente, los que él ha generado? Para ello os recuerdo que habría que acceder desde elaboración de cuadernos, nos bloqueamos con las credenciales de Rayuela, una vez que estamos dentro y que me aparecen los cuadernos que tengo, puedo o bien editar uno de los cuadernos para modificar los parámetros de la aprendizaje adaptativo o bien crear un nuevo cuaderno y desde ahí también configurar esos parámetros. Yo en esta ocasión voy a editar este cuaderno, al editarlo me aparece la opción de cambiar el nombre, cambiar observaciones que no voy a cambiar, tampoco voy a cambiar la relación de talleres que lo conforman y aquí tengo los tres parámetros de aprendizaje adaptativo que se pueden modificar. Los puedo modificar a mi elección tanto en el porcentaje como en cualquiera de estos parámetros que aparecen aquí, por ejemplo en el tiempo. Doy a siguiente, puedo modificar también la evaluación, por ejemplo la evaluación positiva para que el talleres sea superado el 50% o número máximo de intentos. Tres, doy a siguiente, puedo modificar también la configuración gráfica, por ejemplo entorno infantil y doy a finalizar. Así es como podemos modificar los parámetros de la aprendizaje adaptativo de aquellos cuadernos que nosotros estamos creando como docentes.